No se diga más, no se diga más, por Top Latina. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de este momento, él es el doctor Julio José Rojas, quien ha sido recientemente escogido como miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, OEA, en representación de nuestro país para el periodo 2023-2026. Esto acaba de ocurrir recientemente durante la 52ª Asamblea General de la OEA, realizada en Lima, y fue elegido por aclamación. Cuéntenos un poco, para contextualizar la conversación, doctor Rojas, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, ¿cuáles son los temas que trata normalmente? ¿Cuáles son el tipo de discusiones que se dan en este órgano? Gracias, muy amables, gracias por recibirme, para mí es un placer estar con ustedes en esta oportunidad, realmente, como les decía hace un momentito a José, la radio no es lo mío, pero la verdad es que se disfruta mucho, porque en televisión uno puede sonreír, pero en radio, digamos, proyectar esa sonrisa requiere otro tipo de esfuerzo y además de talento, o sea que me siento muy bien de estar aquí y ver la dinámica de ustedes, gracias. Profesor, ¿qué es esa posición que la gente ha visto? La gente se siente orgullosa, pero no conoce, no sabe cuál es la función que usted va a ejercer allá en representación de la República Dominicana y por qué la República Dominicana postuló en ese momento su CV. Gracias. Bueno, debo decir que, aunque comenzar por una parte que no sería la primera puntual de la pregunta, pero es la cuarta vez que República Dominicana va a ocupar un asiento en ese órgano, el Comité Jurídico Interamericano. La primera persona que representó a la República Dominicana ahí fue don Ambrosio Álvarez, que es el padre de nuestro canciller, hace varias décadas. Luego hubo otra persona, más recientemente el embajador Miguel Pichardo Olivier, estuvo representando a la República Dominicana en el comité, pero ya hacía más de una década que no había una persona nacional de nuestro país participando de ahí. El Comité Jurídico Interamericano es un órgano principal de la OEA, se llaman así órganos principales porque son órganos que están definidos en la Carta de la OEA. La Carta de la OEA, que es el Tratado Constitutivo de la Organización de Estados Americanos, dice cuáles son sus órganos principales y uno de esos es el Comité Jurídico. El Comité Jurídico es un órgano que se encarga de asesorar a los demás órganos de la OEA, como la Asamblea General, el Consejo Permanente, sobre asuntos jurídicos. No es la consultoría jurídica de la OEA, tiene su subsecretario para asuntos jurídicos, pero el Comité es un órgano asesor. Primeramente, asesora a la Asamblea en materias que la Asamblea requiera asesoría. También hacen estudios acerca de temas jurídicos que les sean encomendados por la Asamblea. El Comité también puede, digamos, por iniciativa propia, decidir estudiar algunos temas, atender consultas. Y también, muy especialmente, también estudia la forma en cómo las legislaciones de los estados, digamos, reciben el derecho interamericano y cómo, digamos, dan cumplimiento a sus obligaciones en la Carta de la OEA. Básicamente, el Comité tiene una labor de encaminar al sistema de la OEA hacia una estandarización del cuerpo jurídico interamericano, evidentemente, en el marco de la salvaguarda de los derechos de soberanía de los estados. Particularmente, en lo que se refiere a sus asuntos jurídicos. Pero el Comité Jurídico aspira a que haya algún nivel de estandarización. Y para eso, es un órgano que cuenta con 11 miembros de diferentes países, miembros de la OEA. No puede haber dos de la misma nacionalidad. Y tienen un mandato de cuatro años. Y es interesante que también el Comité tiene una modalidad de renovación gradual, motivo por el cual cada año expiran mandatos. Así que cada año se eligen o tres o dos miembros. De modo que no hay un cambio drástico ni en la membresía del Comité, ni tampoco en los enfoques que puedan tener respecto a diferentes temas. No es que cambien todos cada tres años o cada cuatro años. Así es. Que es una modalidad muy interesante. En el sistema interamericano, el Baro Soga no la tiene, como la Comisión Interamericana, como la Corte Interamericana. Y es una modalidad que en República Dominicana se puso, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. Así es. El Tribunal Constitucional es una renovación gradual por periodo. De modo que no haya una alteración sustancial solamente porque lleguen miembros nuevos. Parte del expertise suyo, doctor, es precisamente haber sido primer secretario del Tribunal Constitucional durante diez años. Usted fue el primero, ¿no es así? El primer secretario. Sí, digo yo que fui la primera persona a ocupar la posición porque el secretario fue el primero, pero la actual secretaria y la primera secretaria porque antes no hubo... Así que es Grey Ventura. Una amiga muy querida. Esa posición que usted adquiere en este momento, ¿tuvo que ver o influyó la posición que había ocupado anterior a esta? No, 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 no. El comité jurídico no guarda relación con ninguna posición o atribución que el miembro o la integrante realice en el Estado. De hecho, yo hace más de un año salí del tribunal y no guarda ninguna relación una cosa con la otra. Sí, evidentemente, pues, entiendo que las diferentes posiciones y diferentes trabajos y experiencias de vida que uno acumula, pues, son ponderados a la hora de que la cancillería decida, pues, presentar a uno como candidato, pero no guarda ninguna relación específica. Y hay una pregunta importante para que la gente comprenda el funcionamiento de esto. Al momento de llegar a ese consejo jurídico, ¿usted pertenece al consejo jurídico o representa intereses de la República Dominicana? ¿O solamente intereses de la OEA? Esa es una excelente pregunta. Ninguna de las anteriores, porque los miembros son electos en su capacidad personal. Es decir, ni voy representando a la República Dominicana, ni tampoco tendré que asumir postura propia de la OEA, digamos. Uno asume con su capacidad personal y sobre esa base, pues, ejercerá su mandato. De hecho, es muy interesante que no va a implicar que yo me muda a ningún sitio. Yo seguiré aquí haciendo mis cosas, dando mis clases, que me encantan. Tengo ya mi año 18 impartiendo docencia y yo estoy muy feliz. Quiero dar unos añitos más todavía. Me apasiona mucho enseñar Derecho Internacional en la universidad. Así que, pues, el comité, digamos, sesiona por periodos. Ya me informaron que las próximas fechas son en marzo del año 2023. El comité tiene su sede en Río de Janeiro, Brasil. Así que uno viajará allá por unos días y agotará una agenda que se preparará. En el marco de esta próxima sesión, nosotros vamos a llevar unas propuestas, que fueron algunas de las propuestas que planteamos como parte de la candidatura. Y entendemos que mientras más temprano mejor, como buena forma de accionar en los criollos. Nosotros nunca para mañana, todo hoy. O sea, que nosotros queremos llevar algunas de esas propuestas con las que presentamos nuestra candidatura para que el comité comience a verlas. Me refiero en particular a poner el nombre de un jurista brasileño que falleció este año, muy destacado, ponerle el nombre a una cátedra inaugural de un curso que se da en agosto. Pero también hay un tema de fondo que nos interesa, digamos, avanzar, que es el asunto del aumento del nivel del mar. Nosotros entendemos que es un asunto que aparentemente no es jurídico, pero tiene amplísimas repercusiones jurídicas. Claro que sí. El hecho de que aumente el nivel del mar para países como nosotros es particularmente serio porque la definición, la extensión del territorio se cuenta precisamente a partir del espacio terrestre. Y si el espacio terrestre es tomado entonces por agua debido a que el nivel del mar sube, entonces se redefinen los espacios territoriales de los países. Y eso incluye espacios terrestres, espacios marítimos y espacios aéreos. Así que para la República Dominicana, que como país se ha tomado el tema medioambiental muy en serio, particularmente en el ámbito internacional, nosotros queremos ponernos nuestra parte en esa materia para ver qué puede lograrse. Oye, qué interesante este tema. Yo nunca lo había pensado así. Y es una realidad eso de lo de las distancias de los países, las áreas geográficas en función de la posición del mar. Y es un tema que ya está en discusión. O sea, que ya se está de alguna manera analizando para que ustedes como jurídicos, como comité jurídico, den una opinión pronto. ¿O ahora es que ustedes van a empezar a impulsarlo? No, vamos a llevarlo ahora. El comité, el temario actual del comité no incluye ese tema, pero para nosotros sí es importante que el comité lo asuma. Y que lo asuma por iniciativa propia. Así que no espere que la asamblea le apodere de ese asunto. El comité ha ido concluyendo temas muy interesantes. Recientemente el comité emitió su informe final sobre la no excepcionalidad de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. En derecho internacional, las misiones diplomáticas tienen una inmunidad. Y no se puede ingresar a ellas sin autorización. Porque son un espacio de soberanía del Estado acreditante. Hay gente que está en el Parlacén solo por eso. Por la inmunidad. Sí. Perdón, profesor. ¿Cómo no? Entonces se vio ese tema. También la parte del derecho de asilo. Y bueno, el comité se está ocupando de temas muy interesantes que, como los neuroderechos, la influencia de la neurociencia en la parte de los derechos. Y así, cuestiones que son muy interesantes. Pero nosotros pretendemos, digamos, que el comité también se ocupe de temas que, como país caribeño, pero además como isla, nos resulta de interés. Hay instituciones que regularmente la gente las conoce porque se mencionan mucho. Muy específicamente en el ámbito del derecho y más en el ámbito estudiantil. Y para que la gente entienda, saber si guarda alguna relación la posición que va a ocupar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. No, no guarda relación. Inclusive, el estatus del comité jurídico, como dije anteriormente, es un órgano principal de la OEA. Está un órgano previsto en la Carta de la OEA. La Corte Interamericana no es un órgano principal de la OEA, sino un órgano de la Convención Americana. Es decir que, para poder tener algo que ver con la Corte Interamericana, hay que ser primero miembro de la OEA, pero además parte de la Convención y luego el asunto de la jurisdicción de la Corte. O sea que la Corte ve un tema muy específico de derechos humanos. El comité jurídico ve un asunto mucho más amplio, propiamente derecho internacional, que incluye derechos humanos, derecho medioambiental internacional, derecho económico, comercio internacional. O sea, se ven tantos temas públicos, de carácter público, como de carácter privado. Cuando sesionan allá, ¿sesionan por tiempo definido o se hace el teletrabajo? ¿Cómo funciona regularmente esto? Bueno, estuve siguiendo la labor del comité en los últimos años, cuando ya, digamos, el Estado me comunicó la decisión de, la Cancillería me comunicó la decisión de presentarme, y vi que el comité, pues, como todo, sesionó virtualmente durante los pasados meses, pero sesionó de manera presencial el año pasado, incluso en Lima, que es una cuestión extraordinaria, porque comité sesiona en Río, pero invitación del país, y sesionó en Lima. Que, bueno, ojalá en estos cuatro años, pues, logremos una invitación del Estado Dominicano a que el comité pueda sesionar de manera extraordinaria en Santo Domingo. Doctor Rojas, hay quienes perciben que, y yo me incluyo en eso, en que la OEA ha perdido relevancia como organismo internacional, porque ha habido épocas en las que la OEA ha tenido un peso muy fuerte en cuanto a decisiones que tienen que ver con la región, pero en los últimos tiempos, más allá de una exposición de Luis Almagro, el secretario general, en algún foro, pareciera que no tiene la misma fuerza que llegó a tener en algún momento. Esto, ¿cómo lo ve usted? Ahí, efectivamente, la OEA tiene un peso específico en la región, si lo comparamos con otros organismos internacionales, como la ONU, por ejemplo, ha sido desplazado por la ONU, o sea, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es la relevancia que tiene actualmente la OEA? Bueno, es una pregunta muy interesante. Nosotros, el lunes de la semana pasada, tuvimos una universidad, en la Universidad Iberoamericana, donde soy profesor, con unos compañeros, hablando precisamente del día 25, del Día de las Naciones Unidas, que cumplía su 77, creo, aniversario ese día. Y se hacía la misma pregunta. No solamente podría uno pensar que es el caso de la OEA, sino también con la misma ONU, pensar, bueno, todos estos organismos fueron creados para una integración pacífica, para que previnieran las guerras, para que mantuvieran la paz, para que mantuvieran las relaciones de comercio de manera armoniosa entre las naciones. ¿Cómo es que ahora están todas matándose? ¿Guerras, desencuentros, situaciones de crisis? ¿Será que son irrelevantes? ¿Será que han perdido su vigencia? ¿Será que han perdido su fuerza? Yo pienso que no, que no han perdido ni vigencia, ni fuerza, ni relevancia, sino sencillamente los organismos internacionales son, digamos, asociaciones, por decirlo de alguna manera, o creados por estados, creadas por estados. Y tienen competencias que son dadas por los estados a través de los instrumentos que las constituyen, como por ejemplo la Carta de la OEA, la Carta de la ONU. Es decir que ellos, los estados, en esos instrumentos son los que deciden qué atribuciones darles, qué poderes darles. Pero en definitiva, los estados van a mantener siempre un nivel de soberanía que no podrá ser reducido más allá de los poderes que ya han dado los organismos. Y también entonces está el tema de los conflictos. Es decir, las guerras no son cuestiones regidas por el derecho, son cuestiones completamente de hecho, que uno tiene que lidiar con las consecuencias y ver también cómo se cumplen las obligaciones de los estados en el marco de situaciones totalmente excepcionales, como el conflicto internacional que está pasando ahora mismo en Europa. Entonces, bueno, todo eso para decirle que creo que los organismos, como por ejemplo la OEA, son regionales. Es decir, se parecen mucho a los estados de la región que los integran. Va a depender mucho de cómo sea la estabilidad y el sistema político que vaya ocurriendo en Latinoamérica. O sea, vamos a suponer, con todos estos cambios de gobiernos y de orientación ideológica que ha habido en los últimos meses, es totalmente previsible ver que haya un cambio también en la dinámica de esos estados con la OEA y de esos estados en el marco del foro que la OEA les provee. Así que nada, yo creo que lo más importante, como veíamos con el tema de la ONU la semana pasada, es que yo creo que ni la ONU ni la OEA van a llegar a un nivel de crisis que les haga desaparecer, porque los estados siempre van a requerir un foro donde ellos puedan sentarse a una mesa y hablar, así como estamos haciendo nosotros, y verse la cara. Así que por más de ese encuentro que haya, creo que en definitiva los estados siempre volverán a tocar las puertas de los organismos porque los organismos le proveen algo que no le da ningún otro mecanismo, que es la posibilidad de reunirse todos, verse la cara, hablar los temas, decirse las cosas y enfrentar a los demás y en el marco de una red de juegos que están claramente establecidas. Julio José, hay posibilidades que en la agenda que ustedes estarán agotando en los próximos meses dentro del comité jurídico se toque el tema de Haití, de un modo u otro. El tema de Haití es una cuestión de carácter bilateral, el comité jurídico no ve casos concretos y no ve situaciones jurídicas, así que yo no creo que como no es un órgano de carácter político pueda quedar apoderado de ese tema. Ahora, pudiera ser que aristas jurídicas de ese asunto puedan verse en el comité, pero no es lo que he visto en el temario actual. Pero el asunto como tal, dudo mucho que pueda ser tratado porque no es un tema de carácter jurídico. Digamos, por ejemplo, que la OEA decida tomar posición o definir una posición respecto a la posibilidad de una ocupación de diferentes países de la región en Haití por la situación que están viviendo en este momento. Si la OEA decidiese fijar posición al respecto, caería en la comisión jurídica Todo dependería del enfoque que se le quiera dar a la consulta. O sea, si que desconozco, una cuestión hipotética, habría que ver qué aspecto jurídico de una eventual decisión que se tomaría podría ser llevado al conocimiento del comité. Pero de nuevo, la naturaleza del comité es esencialmente asesora. El comité no le dice a la OEA qué tiene que hacer en el ámbito jurídico, sino su opinión. Pero como este es un asunto de carácter político que toman los órganos políticos de la OEA, pues pudiera llegar a un aspecto jurídico, sí, pero habría que ver, digamos, cómo definido. Como digo, no... Ni siquiera cuando se refiera a violaciones de derechos humanos, ni siquiera así. No, es que los temas de violaciones de derechos humanos tienen un órgano que la OEA tiene para eso. Ahora, sí hay habido un enfoques específicos de diferentes cuestiones de carácter general, no de casos concretos, sí han ido a parar al comité. Como, por ejemplo, tema de la aplicación del derecho consuetudinario en el continente americano. Pero no casos concretos. El comité no... Los casos concretos ya son de naturaleza de otros órganos, tanto de carácter jurídico como de carácter político, como el Consejo Permanente, por ejemplo. Buenísimo. Doctor Rojas, usted acaba de ser escogido para el periodo 2023-2026. Le voy a hacer dos preguntas. La primera, una que está de moda, si existe la reelección en un órgano como este. ¿Eso está de moda aquí? Está de moda aquí, sí, en la República Dominicana. Aunque siempre está de moda, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Pero esa pregunta se la hago porque me gustaría, ya yendo un poco más a lo personal, ¿qué se ha planteado usted como meta personal tras dejar entonces este periodo en el 2026? ¿Qué legado dejar como representante del país en este comité jurídico de la OEA? Bueno, esa es una excelente pregunta, digamos, bifurcada. La primera respuesta es que sí, los miembros del comité pueden ser reelectos por la asamblea. Evidentemente se presentaría una candidatura nueva vez por parte del Estado y todo el proceso de nuevo. Que como hace unos meses estuvimos haciendo una rondita por Washington presentando la candidatura a las demás misiones allá establecidas. En cuanto a la meta, lo que queremos básicamente es tratar de llevar al comité un trabajo, digamos, con un enfoque esencialmente académico. Parte de las propuestas que hemos planteado como parte de nuestra candidatura que fue acogida es que la academia se involucre muy de lleno en la labor del comité. Y cuando yo digo academia, primeramente pienso en la academia dominicana. O sea, yo quisiera ver a estudiantes universitarios poder, digamos, armar conmigo posturas, opiniones, enfoques respecto de los temas que nosotros queremos avanzar en el comité. Como por ejemplo, el aumento de las implicaciones jurídicas, el aumento del nivel del mar. Quiero darle, quisiera darle a nuestro paso por el comité un enfoque totalmente académico que, digamos, que represente un rigor académico de investigación jurídica notable y que cada asunto que pueda ser presentado por nosotros o sustentado por nosotros en el comité no solamente sea una cuestión mía, sino que venga de la academia. O sea, que venga de los grupos de estudiantes que tienen interés en el derecho internacional, que son muchos. Históricamente, en República Dominicana, muchos estudiantes de derecho han participado en competencias simuladas de derecho internacional público, derecho humano, derecho penal internacional. José Llamo no lo dijo aquí, pero yo sí recuerdo que él participó en una y ganó en México. ¿Él había dicho eso aquí? Que no, no lo había dicho. Que no, compañero. Que suele ser muy moderno. Es que aquí nada más hablan de temas urbanos en este programa. No, no, no. Solo ganó, pues José participó en una competencia de esas, de litigio simulado. Ganó en México. Es una competencia que históricamente la República Dominicana gana. O sea, ha ganado en múltiples ocasiones. Nosotros fuimos los primeros en ganar y a partir de ahí fue como una llave. Se vio la posibilidad y varios equipos de la República Dominicana han obtenido el título. Exactamente. Entonces, bueno, cada año estudiantes que participan en ese tipo de actividades quedan, digamos, imbuidos en el derecho internacional. Entonces, esas son las personas que yo quisiera, pues, tocar sus puertas, decirles, miren, caminen conmigo, esto vamos a ver cómo podemos presentar estos papeles, estas cosas para poder sustentar de manera muy rigurosa en términos académicos cada una de las posiciones que tengamos ahí. Y tomar el periodo. O sea, ya, digamos, en cuatro años, pues, ya eso dependerá de las circunstancias del momento. Claro, claro que sí. Bueno, doctor Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer. Aprendimos bastante y la gente entendió ya cuál es esta noticia que tanta alegría nos da, pero a la vez entendíamos poco. Y nos va contando un poco cómo avanza ese tema que van a estar discutiendo sobre la elevación del nivel del mar. Sí, cómo no. Gracias. Bien, amigos, ha sido Julio José Rojas, recientemente escogido como miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos OEA en No Se Diga Más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.